En Beridiano 70, mensaje de vida, todo por la gracia y el poder de Dios. Muy buenos días para todos ustedes queridos hermanos. Hoy con gran alegría la fiesta celebra la memoria de San Juan María Vianey, conocido como el Santo Cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes. Pero de manera especial hoy celebramos el Día del Párroco. Saludos a todos los párrocos, que el Señor los bendiga en su tarea. A mis hermanos sacerdotes, que el ejemplo del Santo Cura de Ars, nos ayude a crecer en nuestro ministerio sacerdotal, al servicio de cada una de las comunidades que nos han sido confiadas. Iniciemos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo que hacéis elocuente la lengua de los niños, instruí la nuestra, haced descender sobre ella todas nuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, memoria para retenerla y ponerla en práctica. Jesucristo dirigir nuestros proyectos y hacer que lleguen a feliz término por Cristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 21 al 18. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús le contestó, no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, Atiéndala, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, Yo no he sido empleado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús postrándose ante él y le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Es cierto, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, La salvación es universal. Y ese texto que hemos escuchado, parece tal vez un texto un poco fuerte de Jesús contra esta mujer cananea. Pero Jesús quiere mostrar la gran fe que tiene esta mujer, porque conoce lo que hay en el fondo de su corazón. Una madre que acude para pedir la intercesión de Jesús por el bienestar de su hija, que la atormenta un espíritu inmundo. Ella grita, sin importar lo que los otros puedan pensar. Tal vez algunos se escandalizaban, o eran tan grandes sus gritos, que hasta los discípulos tienen que intervenir y pedir que Jesús la atendiera. Esta mujer insiste hasta encontrar el cometido, la salud de su hija. Queridos hermanos, Este texto hoy nos invita a no excluir a las personas. La salvación es para todos. No es para un grupo reducido. No es solamente para los que asisten a misa, o para los que hacen esta oración o la otra, o los que asisten a esta eucaristía, o a esta iglesia, o a algún movimiento. Todos estamos llamados a la salvación, pero necesitamos una actitud, como la de esta mujer, una fe tan grande, que nos mueva a reconocer en Jesús la presencia del Hijo de Dios. Hoy, pienso en tantas madres que lloran y suplican al cielo, por la conversión de sus hijos, porque están atormentados por espíritus inmundos, como la droga, el alcoholismo, por tantas madres que sufren, porque sus hijos son arrebatados por la violencia. Hoy es el grito de las madres, que son excluidas por los dolores y los sufrimientos de sus hijos. Queridas madres, no se les olvide, que ninguna oración al cielo, regresa sin haber cumplido su cometido. No se cansen de orar como esta mujer cananea, que a pesar de ser considerada pagana, excluida, ella perseveró hasta el final, hasta encontrar la sanación para su hija. Y hoy el Evangelio nos invita a perseverar en la oración, a invitar a la unidad, a acoger, a no excluir. Jesús acoge a esta mujer y la presenta como modelo, pero también nos la presenta como ejemplo, ejemplo de perseverancia y de confianza en el Señor. Que hoy el Santo Cura de Axe nos ayude a todos los sacerdotes a ser hombres que acogen, que muestran la misericordia de Dios, que dan palabras de consuelo y de esperanza, para que cuantos se sientan excluidos, encuentren refugio en su iglesia. Que el amor de Dios nos acompañe. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En Meridiano 70, mensaje de vida, todo por la gracia y el poder de Dios.